Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a PixArk Momento Vale, pues esta vez Vamos a estar por aquí Esta vez os quería comunicar lo siguiente Os invito a mi servidor, tengo mi propio servidor de PixArk Si quieres jugar conmigo, escríbeme aquí abajo Voy a poner aquí abajo la dirección Y me solicitas el código Por supuesto va a tener el código para que no se sature ese vídeo Solo hay 10 puestos disponibles Uno de ellos es mío Por ahora, si luego entra más gente, pues pido más Pero por ahora eso Si quieres jugar conmigo, ya sabes Apúntate, apúntate y vamos a caer Aquí Y aquí va a estar mi base Aquí iniciaremos la aventura Anímate Anímate a jugar conmigo Vamos a coger algo Vamos a coger algo Mola, mola mucho Así que ya sabes ¿Quieres jugar conmigo? Escríbeme Un huevo Y no caigo otra vez en la trampa Jejeje Te me quieren matar Te quieren matar Vamos a coger unas Maderukis Maderukis A puñetazos Poco a poco Poco a poco Y subiremos Perfecto Luego modificar el servidor En teoría Bueno, esta PVE Lo que no sé es por cuánto Y eso sí que no lo sé Luego lo veré Porque como estoy nuevo en el servidor En la configuración del servidor Y no sé hacerlo Así que lo siento Lo siento Pero Vamos a poner la ropa ¿Todo esto puedo? Ah no, esto no más Vale, pues ya sabes Apúntate por favor Juguemos juntos Vamos a pasarla bien Ok Voy a mover esto De posición Ya sabes Apúntate a jugar conmigo Vamos a ponernos esto Escucho cosas Hombre Es mi servidor No me vas a matar Jeje Mola mucho Mola mucho Es que me había metido En otro servidor Y luego tienes que depender De que la persona No lo reinicie Si lo reinicia Pues Ya me ha pasado de nada Que la persona Pues reiniciaba O Simplemente lo eliminaba Dejaba de pagar Y aquí depende solamente De mí Y de vosotros también Si queréis que juguemos Te apuntas Jugamos Si queremos parar Paramos Oye Está muy bonito Este Este bioma ¿No? Un poco tropical O así A ver ¿Qué tenemos? Este va a ser un vídeo corto Porque tengo que salir Más que todo Yo lo que estoy buscando Ahora son Madera Mucha maderuquis Vale Madera A tope Esto es muy Muy tropical ¿No? Y en el otro Estaba haciendo Una casa bella Pero claro Me robaron Ya eso Colmo A mi paciencia Y aquí Bueno Lo podemos Poner a nuestro gusto Voy a coger Madera a tope Necesito Cuero Carne Y luego Elegiré La zona Donde Ey Lo siento No quiero hacerte daño Pero Do 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 Veis Este Elegiremos Bien la zona Para hacer Las Las kazukis ¿Qué nivel soy ya? ¿Cinco? O sea que esto va Rápido Va rápido Rápido Bueno Más de cuánto ¿Cuánto puedo estar hoy Aquí disponible? No va a ser mucho Tengo que salir Ya lo dije Tengo que prepararme Vale Perfecto Ok A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La camita El spear Importante El spear La silla del pachi A ver ¿Qué podemos hacer aquí? La silla del pachi Todavía no El spear tampoco Me hace falta Roca Y leather Roca Y leather ¿Tú serás capaz de pegarme? Espero que no Espero que no me pegue De atrás Ey 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 No me pegue No me pegue Vamos 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 Que vida tiene este hombre Que nivel 2 No puedes tener mucha Venga 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 Bien Bien Dame 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 Bien Perfecto Lo siento mucho Pero Bien Vamos a buscar Unas piedras Allá arriba hay piedra Arriba hay piedra Vamos a por la piedra 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 Aquí Piedra piedra Aquí Ah Vale Ya mañana Con mucho gusto Voy a jugar Incluso el directo Va a ser con mucho más gusto Vamos Vamos A ver ¿Qué podemos hacer ya? Ve aquí La silla Eh La camuchi La camuchi Me falta Touch Y Weather Vamos a aplicar dos más Por si acaso Vale Eh Touch Y Weather Vamos a cogerla Vale Touch Touch Y Eh Necesito más Leather ¿Quién me la da? Hay conejitos Los conejitos no me dan Leather Voy cogiendo frutas Porque voy a dormir Luego un pachi No será hoy Porque ya dije Que tengo que salir Que es un video Súper corto Y eso lo voy a cumplir Lamentablemente Los dejo que cumplir Porque si no me matan Muere pejarito Bien Leather Nada ¿Tú qué tal? Lo llevas con el leather Ven Vale ¿Otro? Otro, otro, otro Vale Vamos a ir Subiéndonos La fuerza La vida 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 Fortitude Damage Daño Y En gran Pues Luego nos hacemos La casita Vale Y la voy a hacer De madera Tal cual Como la tiene el otro Pero voy a hacer Un castillo Castillazo Ey Ah Mirio miedo Pero va a ser Ya de noche ¿Eh? Eso es algo Que quiero modificar La velocidad Con la cual Se hace de noche Necesito Más piel Por si acaso Solo por si acaso Eres dos Venga Vale Bueno ya sabes Si quieres jugar conmigo Apúntate Mira Mira que bello atardecer Lo voy a dejar aquí Con ese atardecer Hermoso Y vamos a ir quitando esto Así que Nos vemos Dale like Coméntalo Apúntate a jugar conmigo Uy Este viene a provocarme Nos vemos gente Besito Cuídate Chao Ja 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 Gracias.